Aleluya, gloria al Señor, Dios es grande, cuánto sabe que Dios es grande Dios es manifestoso, poderoso, la gloria de Dios su presencia está aquí Dios es grande, cuánto sabe que Dios es grande, Dios hace milagros Lo poderoso y milagroso que Dios los da en este día es que tú estás aquí en la casa del Señor Estás aquí porque vas a aprender algo del Señor, yo estoy aquí porque yo voy a aprender algo del Señor Hoy Dios se va a manifestar en la presencia, hoy Dios va a hacer grandes cosas Si hoy viniste porque estás aquí por primera vez o a lo mejor tú dijiste sabes que yo vengo porque Necesito saber quién es el Dios, necesito saber ese Dios que rescató mi familia Si lo hizo por mi familia porque Dios no lo puede hacer por ti Como dice mi esposa fuimos rescatados del alcoholismo, Dios lo sacó del basurero El Padre lo sacó de la miseria, dice que de la miseria viene la misericordia La misericordia de Cristo está aquí contigo Pero hoy Dios se va a manifestar en la presencia del Señor, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en cada vida de ustedes Dios es grande, Dios cumple su deber, Dios siempre va a cumplir sus promesas La palabra de Cristo nunca va a venir vacía, el poder de Cristo está aquí en esta tarde Yo puedo presentir su presencia y su gloria en esta tarde, Dios está aquí porque tú tienes un propósito Y la vida del propósito es Cristo que vive en tu corazón Si Dios me pudo sacar del alcohol cuando yo estaba en la oscuridad Yo pude decir Señor yo no creo que tú vas a poder cambiar conmigo Porque soy una persona cabezona, soy una persona que no entiende Pero la realidad es que Dios tuvo que salir de su camino para rescatar Él vino por el uno, dejó su 99 Si eres tú, Dios te ha rescatado de la miseria Dios te ha sacado de la pobreza Dios te ha sacado de todo lo malo Hoy Dios te da la riqueza ¿Qué es la riqueza? Tu corazón, tu corazón de generosidad Dios va a hacer grandes cosas en esta tarde Le doy gracias a Dios no sólo por lo que está haciendo aquí en esta iglesia de Agüey Pero Dios está abriendo caminos Está abriendo caminos en otros campos, campamentos diferentes Estamos en Tijuana, en África, Kenia Estamos alrededor del mundo Pero nada de esto se pudo hacer sin la voluntad del Señor Nada se pudo hacer esto sin la generosidad que usted ha hecho El sacrificio y la evidencia que Dios está comenzando a trabajar en la vida de cada uno de ustedes Y le doy gracias al Señor porque Dios está haciendo grandes cosas Amén ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor Denle un aplauso también al grupo de la alabanza Sabemos que la adoración tiene poder La adoración se manifestará Y le doy gracias al Señor Muchas gracias Bendito sea Dios ¿Quién está aquí por primera vez? Quiero que levante su mano por primera vez ¿Alguien? Amén Te mire hermana Dios te bendiga Puede tomar asiento Bendiciones hermano Dios te bendiga Muchas gracias por venir a la casa del Señor El día de ayer Antes que comience en oración Tuvimos algo muy muy bonito Fuimos a hacer lo que es la Adoptar una cuadra Estamos yendo lo que es alrededor de Moscoi ¿Cuántos de Moscoi son de aquí? Moscoi San Bernardino No Mosco de Rusia Moscoi digo yo ¿Cuántos son de Moscoi? Bendito sea Dios Sabemos que Moscoi es para Cristo ¿Cuántos lo saben? Moscoi San Bernardino es para Cristo Todas las naciones al mundo Es para Cristo también Así que si usted es de Fontana Por el otro lado de Los Ángeles No se preocupe También las naciones por allá también Amén Gloria al Señor Vamos a abrir en oración En este momento Quiero que todo bajen su rostro En este momento Vamos a orar Vamos a orar Padre te damos gracias Espíritu Santo En esta hermosa tarde Señor Gracias mira Padre Aquí está tu pueblo Señor Háblanos Señor Yo no tengo nada que decir Padre Santo Pero usted tiene que hablar Entre medio de mi boca Padre Tu palabra Señor Hoy viene con firmeza Con pureza y con poder Padre Señor úsame Padre Soy más que un instrumento Señor Que tu presencia está aquí Señor Hay familias aquí que vienen Padre Para ir tu palabra Quieren para tener una relación contigo Establece esta oración En este momento Señor Señor gracias Señor Porque tú eres lindo Tú eres poderoso Padre Tu misericordia está aquí Señor Tú eres un Dios amable Padre Eres poderoso Padre Gracias por cambiar las vidas De cada de tus hijos Y de tus hijas que están aquí Señor Por aún La palabra dice que aún Lo bueno está por venir Señor Yo lo creo Padre Yo tengo esa fe Señor Que cada familia que está aquí Su familia va a ser salva Padre Van a ser salvos Señor Señor gracias Padre Santo En el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice Amén, amén Denle un fuerte aplauso al Señor Por todos los que están mirando Desde las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram Un saludo si estás desde tu cocina Saludos hermanos Gracias por mirarnos Es una bendición Compartir la palabra del Señor Si lo estás mirando En diferentes países Dios te bendiga Muy pronto Si es la voluntad del Señor Estamos en el otro lado del mundo Amén Amén, amén Pues estamos listos Para la palabra Y estamos muy agradecidos Porque es algo que Dios Está moviendo Entre medio de la palabra del Señor Pero sabemos que Dios Tiene grandes caminos ¿Cuántos saben que Dios Tiene grandes pasos en la vida? Amén, amén Si estás esperando por un milagro Levanta tu mano Yo sé que yo estoy esperando Por un milagro Todos queremos un milagro de Cristo Amén El tema de hoy se llama Ponte en posición para el avance Ponte en posición Tenemos que ponernos en posición Para recibir un gran avance Si no estamos en posición de Dios ¿Cómo vamos a poder avanzar? El propósito de avanzar Es avanzar en las cosas del Señor El avance tiene una fórmula ¿Y qué es? El proceso Si no estamos en proceso No estamos progresando El proceso es algo muy importante Durante el proceso Puede venir ¿Qué? Puede venir La tormenta Miedo Puede venir varias cosas En la vida Pero el proceso Simplemente es para que tú Te puedas enderezar En tu vida ¿Cómo yo me puedo enderezar En la vida de Cristo? Tengo que estar Obviamente Las cosas del Señor Pero el progreso Viene entre medio De un proceso Dígale a su vecino El proceso Viene entre medio De un progreso El proceso Es un avance ¿Y qué es el avance? Tu familia Tu familia es un avance Familias saludables Familias que están sanas La verdad Tenemos que estar En ese tema Sin Dios No vamos a poder avanzar Amén Hoy vamos a descubrir De eso Afuera del concepto Afuera del concepto De Dios No hay visión Y no hay propósito Yo sé que yo quiero visión Yo quiero propósito En un futuro Pero ¿Quién quiere visión Y propósito aquí? Todos queremos visión No sé cuál sea tu visión Tu visión a lo mejor es Que se Comprar una casa O a lo mejor Posiblemente Tener un trabajo Exitoso Ser alguien Tener una carrera Pero la visión Y el propósito Se conecta junto Con el proceso Y el progreso Si no podemos Procesar El proceso Tenemos que Seguir adelante Con las cosas De Dios Primero Para poder agarrar La visión Y el propósito Pastor Marcos Aquí en nuestra iglesia Siempre habla De visión Y propósito Pero vamos a tener Que mantener Esa calma Mantener La paciencia Poder avanzar Y estar Que en posición Si no estamos En posición Cómo vamos A poder avanzar Tenemos que poder Mantener la calma Y seguir adelante Amén Dice que La perfecta Voluntad de Dios Para nuestras vidas Es La gracia Y el milagro Que Dios Está haciendo Si podemos Tener su voluntad La perfecta Voluntad No viene de nosotros La perfecta Voluntad Viene del Señor Por eso Que se dice Hágase La voluntad Así como El cielo A la tierra Si es la voluntad Del Señor Tenemos que Seguir adelante Acuérdate Que la voluntad De nosotros Nunca va a funcionar Pero la voluntad Del Padre Celestial Siempre es perfecto El Señor Nunca se equivoca El Señor Siempre se manifiesta Con pureza Y firmeza Cuando lo saben Amén Gloria al Señor Vamos a hablar De tres hechos De tres temas La primera dice La impartación Grande Requiere Una gran Inversión Presiona Por tu oportunidad Presiona Por tu oportunidad Eso quiere decir Que es muy Grandemente Las cosas De Dios Tenemos que Presionar Las cosas Si no estamos Siendo Por ejemplo No estamos Envolucrados De un ministerio No estamos Leyendo la Biblia Eso es presionar Poner las cosas Adelante de Cristo Cómo vamos A poder avanzar Tenemos que Presionar Las cosas Del Señor Vamos a leer Un vistazo Si tienes tu Biblia Quiero que Compartas conmigo Vamos a leer En el libro De Marcos Capítulo 5 Si tienes Marcos Capítulo 5 Y puedes leer Conmigo Dice Una mujer En la multitud Había sufrido Durante 12 años Con sangrado Dice Sangrado Constante Había sufrido Mucho Con muchos Médicos Y a largo De años Había gastado Todo lo que Tenía Para pagarle Pero no Había Mejorado De hecho Ella había Empeorado Ella había Oído Hablar De Jesús Así que Se acercó Por detrás A través De la multitud Y tocó Su manto Aleluya Y tocó Que Su manto Voy a parar Un segundo Ahí Te puedes Imaginar En estos Días Si Dios Te da Un diagnóstico Y te dice No voy a decir Nombre de quien Hoy tú tienes Cáncer Y la verdad Tienes estado Tres De cáncer Entonces Te vas a poner En shock Vas a estar Paniqueado Como quien dice Vas a estar En pánico Pero la realidad Es Vas a querer Gastar Dinero No le estoy Hablando a nadie Aquí En la multitud Pero quiero Que sepas Algo Hay gente En el mundo Que gasta Todos sus Centavos Para ir Con un Médico Para ir Con esos Brujos Sandareos Lo que sea Para que Él te arregle Y te sane Pero la realidad Tú puedes Gastar Todo lo que Tú quieras Puedes Buscar Resultados Donde Quiere El mundo Pero hay Un Dios Que es Solamente Poderoso Que te Puede Sanar Y si Tú confías En la palabra Del Señor El Señor Va a comenzar A abrir Caminos Cuántos Son un Milagro Aquí Del día De hoy Que dice Dios Me ha Sanado Dios Me ha Curado Dios Me ha sacado De lo peor Cuántos Cuántos Son aquí Levanta Tu mano Mira esa Mano Mira esa Mano Mira esa Mano Dios Le bendiga Y son Que testimonios Más Testimonios Y más Que es lo que Dice de esta Mujer que Sangrantó Por 12 Años Te puedes Imaginar Una persona Que estaba 12 Años Sangrantando Pero era La fe Que le movió A esa Mujer Hoy te dice Dios Yo hijo Mío Gracias Por tener Esa Fe Porque Tú esperaste Al mejor Momento Y si eres Tú Hoy Que a lo mejor Estás esperando Por esa Noticia A lo mejor El doctor Te está dando Negativamente Pero el señor Te está hablando Te está diciendo Hijo Tú estás aquí Porque hoy Tú te vas A sanar No sé No sé cuál No sé cuál sea La mayor Enfermedad Que tengas Pero para Dios Es algo Grande Que Dios Lo puede Hacer Amén Dice aquí Vamos en el 27 El verso Dice Ella había oído Hablar de Jesús De Jesús Así que se Acercó Por detrás A través De la Multitud Y tocó Su manto Me quiero acordar En este momento Cuántos quieren Tocar el manto De Cristo Hoy Cuántos quieren Profetizar Y decir Señor Si yo solamente Puedo tocar Tu manto Si yo solamente Puedo tocar Como dijo Ella Ella se arrodilló Y tocó Su manto Su manto Puro Y que dijo Jesucristo Quien me tocó Quien quiere tener Esa fe En este día Quien quiere tener Esa fe Yo sé que yo Quiero esa fe También Si yo puedo Decir Señor Si yo solamente Yo puedo Tocar y creer En tu presencia Yo sé que Hoy tú vas a Hacer el milagro Amén Dice aquí Porque ella Pensó Por sí misma Si tan solo Puedo tocar Su túnica Seré sana Inmediatamente Dejó de sangrar Imagínate Inmediatamente Tus dolores Se van Inmediatamente Lo que esté Pasando Se va a ir Inmediatamente Lo que esté Pasando Sufrimiento Se va a ir Tenemos que Depender de las Cosas del Señor Amén Dice que Inmediatamente Luego Dice Ella pudo sentir Su cuerpo Que había sido Sanada De su terrible Condición Imagínate Que en qué Condición Estamos en este Momento Pasando Cuál es tu Condición Dios te quiere Hablar en este Día Dice Hijo Hija Qué condición Viniste hoy En este Día Viniste De falta De fe O qué Viniste Viniste Porque a lo Mejor Necesitas Algo De Cristo Qué Condición Yo necesito Abrir la Biblia Y comenzar A leer La Biblia Yo necesito De lo Que es De Dios Pero cuál Es la Condición Dile a tu Vecino Qué Condición Viniste Hoy Imagínate Si ella Tocó El manto Ella Se sanó Si hoy Tú tocas El manto De Mismo Como hizo Esta mujer Hoy Hoy Dios Puede Hablar Hoy Dios Puede Hacer Grandes Cosas En tu Vida Hoy Dios Se puede Manifestar Como dice La Adoración Él se Manifestará Si lo Buscas Él se Manifestará Si lo Adoras Él se Manifestará Pero si No estamos Adorando No estamos Alabando Cómo Vamos a Poder Venir a La Iglesia Y decir Yo Quiero Un Milagro En Este Día Yo Sé Que Yo Quiero Un Milagro Pero En Momentos De Las Tormentas En Momentos De Un Gigante Cuántos Están Pasando Por Un Gigante En Este Momento Tú Sabes Lo Que Yo Estoy Hablando De Un Gigante ¿Verdad? Cuál Es Ese Gigante El Miedo El Temor Ese Gigante Que Dios Sabes Que Yo No Creo Que Lo Puedo Hacer Pero Dios Puede Derrotar Si David La Biblia Lo Hizo Porque Tú No Lo Puedes Hacer No Hay Ni Una Diferencia Entre David Tú Somos El Mismo Que Le Servimos Al Padre Celestial Amén Ok Seguimos Siguiente En Efesios Capítulo 5 Versículo 15 Al 17 Hay Que Reconocer Las Oportunidades Todos Tenemos Oportunidades No Oportunidades De Servir Oportunidades De Es El Dios Que Te Puede Dar Lo Que Él Quiera Hacer En Ti Amén En Efesios Dice Mira Pues Con Cuidado No Como Los Necios Sino Como Los Sabios De Donde Viene La Sabiduría Hermano Viene De Cristo De Cristo Jesús Viene La Sabiduría Si Se Lo Dio A Salomón Lo Mismo Viene Los Sabios De Dice Aprovechando Al Máximo Vuestros Tiempos En La Tierra Reconociendo Y Aprovechando Cada Oportunidad Y Aprovechando La Con Sabiduría Y Diligencia Porque Los Días Están Llenos Del Mal Hay Momentos Que Estamos Viviendo De Mal Muchas Políticas Cosas Que Están Pasando Alrededor Del Mundo Pero Tenemos Que Aprovechar Cada Segundo En Las Cosas Del Señor Si Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Aprovecha El Tiempo Hay Un Dicho Que Dice Que El Tiempo Siempre Se Valoriza Verdad Que El Tiempo Es Válido Pero También El Tiempo Con Dios Nunca Es Válido Porque El Tiempo Con Dios Es Grandes Cosas Que Él Puede Hacer Contigo Si Dios Está Contigo Quien Puede Estar Más Contigo Si Dios Está Conmigo Mayor Grande Que Es Él Que Está En Mí Que Está Fuera En El Mundo Porque Con Las Cosas De Dios Se Puede Conectar Para Que Tú Puedas Hacer Grandes Cosas Que Grandes Cosas Estoy Hablando De Tu Trabajo Tu Carrera Tu Familia Tu Familia Cosas Que Tú Puedes Hacer Grandes Cosas Me Gusta Esta Iglesia Porque Hay Muchas Cosas Que Se Están Aprovechando Acabó De Pasar Este Fin Yo No Vi Lo Que Mi Esposa Me Contó No Hemos Hablado Muy Bien Porque Mi Esposa Ha Estado Tres Cuatro Días Aquí Ayudando Sin Parar Pero Una De Las Cosas Que Si Sé Que Hubo Mucho Mucho Mucha Bendición Mucha Sanación Mucha Reconciliación Y Eso Es Lo Que Esta Iglesia Se Está Aprovechando Hacer Cosas Así La Semana Que Vienen Dos Semanas Vamos A Tener Los Hombres Cuantos Hombres Están Aquí Porque Levanta Tu Mano Entonces Quiero Que Te Vayas A Apuntar Después De Aquí Te Estoy Hablando En Serio Necesito Que Todos Los Hombres Aprovechen Y Porque Les Digo Es Es El Momento De Aprovechar En El Momento Cuando Tú Tienes Que Tener Un En En Dios Yo Sé Que Ir Ahí Que Adorar Alabar Vamos Ahí Su Mensaje Su Palabra Lo Vamos A Desconectar De Estos Teléfonos Así Que Si Su Esposa Le Llame Diga Mía Baby Discúlpame Pero No Te Contesto Porque Estoy Con Dios Pero La Realidad Lo Vamos A Desconectar Vamos A A Aprovechar Ese Momento Con El Padre Celestial Vamos A A Aprovechar De Cualquier Ataduras Cosas Que Hemos Pasado Anterior Vamos A Venir Con Un Hombre Nuevo Nuevo En Cristo Una Persona Nueva Cuanto Quieren Sentir Esa Presencia Así Que Esposa Invierten En Su Esposo Así Que Cuando Ellos Regresen Van A Venir Con Su Mente Fresca Y Un Corazón Limpio Y Puro Con La Palabra Del Señor Amén Amén Gloria El Señor Dice Aquí Dice Aquí En Gálatas Capítulo 6 Versículo 9 Dice No Nos Cansemos Pues De Hacer El Bien Porque A Su Tiempo Llegaremos Si Nos Desmice Eso Quiere Decir Que No Te Canse Nunca Hacer El Bien No Te Canses Porque A Veces El Enemigo Está Atrás Que Tú Te Rindas De Tu Propósito Acuérdate Que El Tema Es Mantente En Posición Nunca Te Desvíes De La Posición Que Dios Tiene Para Ti Cuál Es La Posición Que Dios Quiere Para Ti Tu Familia Tu Familia Hombres Le Estoy Hablando A Los Hombres Hombres Tú Eres El Sacerdote De Tu Casa Dios Quiere Primero Trabajar Contigo Dios Quiere Que Tú Comienzas Enderecer Tu Familia Para Que Si Tu Familia Puede Estar En Las Cosas Del Señor Si Podemos Tener El Ejemplo Vamos A Poder Seguir Adelante El Problema Es Que Algunos No Digo Aquí Hemos Fallado Hemos Estado Desviados Ya La Familia Ya No Quiere Servir Sino Que Ya No Vamos A La Iglesia Ya No Tenemos Ese Sentido Es Más Se Viene Cualquier Cosa Un Domingo Una Escusa Entonces La Esposa Lo Mismo Dice Acuerda Que Su Esposa Se Somete Bajo Que Bajo De Usted Por Eso Que Dios Lo Diz Como Un Líder Para Que El Señor Pueda Mantener Fuerte En La Presencia Así Como Sus Hijos Es La Siguiente Generación Cuanto Lo Saben Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En La Vida Por Eso Que Es Muy Importante De Mantener Y No Cansarse Es Siempre Tener Las Cosas Del Señor Bien Y Reconocer Y Reconocer Que Lo Que Viene Por Dios Entre La Familia Va Haber Grandes Bendiciones Una De Prácticamente Mi Esposa Era La Que Estaba Más Envolucrada En La Iglesia Yo No Quería Venir A La Iglesia Yo Estaba Cortando Mi Bendición En Mi Familia A Pesar Que Ella Venía Servía Estaban Los Ministerios Y Todo Eso Yo Estaba Trabajando No Es Nada Malo Pero Una De Las Cosas Que Yo Puse En Mi Trabajo Antes Que Cristo Fue El Peor Error Que Yo Pude Cometer Es Poner Las Cosas Del Mundo Lo Que Sea Pero No Poner A Cristo Primero Estaba Que Guardando Mi Bendición Mis Hijas En Ese Momento Estaban Sirviendo Pero Todo Estaba En Silencio Todo Estaba En Silencio Yo Estaba Apagado No Estaba Concentrado Las Cosas Del Señor Mi Enfoque Estaba Más En Mi Trabajo Estaba Más En El Alcohol Pero Sabe Lo Que Estaba Pasando Ahí Era Que Yo No Tenía El Pensamiento Que Dios Tenía Pero Un Día Yo Me Arrodillé Y Digo Señor Perdóname Si Yo Lo Hice Mal Porque No Eran Las Intenciones Pero Cuando Un Dios Abre El Corazón De Un Hombre Y Abre El Corazón Entonces Ese Líder Se Va A Levantar Esa Multitud Se Va A Levantar Yo No Si Que Le Estoy Hablando Aquí En Este Día Pero Lo Estoy Diciendo Porque De Aquí Dice No Te Canses De Hacer El Bien No Te Canses De Las Cosas Del Señor No Te Canses Cuando Todo Va Mal Dios Está Trabajando En Tu Vida Cuando Menos Lo Esperas Dios Ya Te Está Bendiciendo Del Fruto Viene Lo Que El Señor Va A Dar Amén Denle Un Aplauso Al Señor Dice Claro Que No Dejes Que El Tiempo Te Pase No Dejes Aprovecha De Todo Momento Cuando Dios Está Haciendo Grandes Cosas En Tu Vida No Dejes Que El Barco Te Deje No Dejes Que El Aprovecho El Momento Cuando Dios Está Haciendo Grandes Cosas En Tu Vida Él Va A Hacer Grandes Cosas En Ti Si Tú Estás Esperando Por Un Milagro Por Algo Grande Sigue Haciendo Las Cosas Del Señor Envolúcrate En Algo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Que Es Lo Primero Abrir Una Biblia En Tu Casa Poner Estudios Bíblicos Con Tu Familia Cuando Fue La Última Vez Que Tú Abriste Una Biblia En Sus Hijos Cuando Fue La Última Vez Que Tú Estabas En Comunión Con Dios Y Tú Solito Estuviste Hablando Y Dicí Señor Aquí Estoy Ayúsame Solo Lo Digo De Esta Manera Porque Nunca Es Tarde El Señor Todavía Está Hablando En Los Corazones De Cada Uno De Nosotros Dice La Palabra Bien Claro Tenemos Que Ser Firmes Para Su Promesa De Dios Dice Que Si Nosotros Podemos Estar Siempre Limpos De Su Presencia Dios Va A Estar Siempre Con Usted Amén Cuanto Lo Saben Cuanto Quieren Un Avance En Este Día Hoy Amén Hecho Número Dos La Transformación Requiere Una Nueva Mentalidad Dice La Transformación Tenemos Guerreros Santos Uno Que Guerreros Santos Uno La Vida De Transformación La Transformación Es Lo Que Te Mantiene Tu Mentalidad Y Tu Corazón Es Lo Que Te Cambia En Ese Momento Cuando Tú Aceptaste A Cristo Y No Solamente Es Decir Bueno Ya Acepté A Cristo Que Sigue Aquí Tenemos Clase De Discipulados Pero La Realidad Es Que Dios Lo Transforma En Cada Vida En Cada Corazón Así Como Dios Me Transformó Del Al Al Solismo Dios Lo Puede Hacer A Ti Mismo Si Tú No Has Tomado Esas Clases Te Te Invito Que Las Tomes Porque De Ahí Viene La Transformación De Ahí Viene Lo Que Dios Quiere Capacitar En Ti De Ahí Viene Lo Que Dios Quiere Ser Un Gran Cambio En Tu Vida Si Dios Lo Hizo Por Mi Dios Lo Puede Ser Por Ti Aún La Palabra De Cristo Está Viva Su Palabra Nunca Viene Vacía La Palabra De Cristo Viene Con Bendición Viene Con Poder Cuanto Lo Sabe Que La Oración Tiene Poder En Cristo Amén Dice Dice Aquí Si La Mentalidad Correcta No Obtenemos La Visión Que Dios Tiene Para Nosotros La Mentalidad Correcta Que Es La Mentalidad Correcta Hacer Las Cosas Bien Mantener La Calma Seguir Haciendo Las Cosas De Cristo Bien Si Tenemos La Mentalidad Correcta Todo Va Venir A Menudo Como Dios Quiere Hacer Pero Al Momento Que Lo Salimos Del Propósito Entonces No Vamos A Estar Haciendo Las Cosas De Cristo Bien Amén Dicen Marcos Capítulo 10 En El Versículo 46 Dice Un Méndigo Ciego Llamado Bartimeo Ahora Vamos A Hablar Del Ciego Estaba Sentado Junto Al Camino Cuando Bartimeo Oyó Que Jesús De Nazaret Estaba Cerca Comenzó A Gritar Jesús De David Ten Piedad De Mí Que Le Dijeron Los Otros Cállate Le Dijeron Cállate Imagínate Imagínate Alguien Te Cállate Y tú Solo Gritó Más Más Fuerte Cuando Tú Le Alabas El Señor Alábale Más Fuerte Cuando Tú Estás En La Presencia Del Señor Alaba Alaba Que Él Vive Alaba Lo Que Él Vive Tienes Que Alabar Más Fuerte Cuando El Diablo Te Quiere Callar La Boca Tú Le Dices Te Equivocaste Porque Yo Soy Un Siervo De Dios Yo Soy Un Hombre De Dios A Mi Nadie Me Calla La Boca Si En El Mundo Yo Fui Violento Porque Yo No Puedo Ser Violento Con El Diablo Si El Diablo Quiere Venir Conmigo No Lo Pueda Y Luego Dice Aquí ¿Qué Quieres Que Haga Por Ti Dice Jesucristo ¿Qué Quieres Que Haga Por Ti Preguntó Rabi Mío Dijo Ciero El Ciego Quiero Ver ¿Qué Es Lo Que Quieres Ver Y Jesús Le Dijo Ver Porque Tu Fe Te Ha Sanado ¿Cuántos Han Sido Sanado ¿Cuánto Ha Sido Sanado Hoy Por La Fe Por Tu Fe Por Tu Fe Fue Lo Que Te Salvó Por La Fe Fue Lo Que Te Sanó Por Tu Fe Fue Lo Que Los Milagros Pasaron Imagínate Este Ciego Que Nunca Visto Nunca Miró Aún Lo Estaban Callando Aún Estaba Una Miseria Estaba Tirado En El Piso Pero Los Amigos Lo Trayeron Pero Imagínate Tú Tú En Este Día Alguien Te Calla Te Dice Que Las Cosas De Dios No Sirve Está Mintiendo Porque Las Cosas De Dios Siempre Viene Con Tiempo Las Cosas De Dios Nunca Va A Fallar Dios Siempre Va A Estar Allí Dios Puede Sacarlo Del Propósito Bueno Que Puede Pasar Amén Dice Dice Tramponto Como Bartimeo Comienza A Llamar Las Personas Adecuadas Perdón Déjenme Ver Aquí Me Perdí Me Perdí Un Segundito Dice Siempre Interen Callarte La Posición Se Presenta En Forma De Tus Errores Del Pasado Miedos De Gentes Que Quieren Que Te Mantengas A Su nivel Va Haber Gentes Que Te Van A Decir Que Nada Sirve Que El De Sanar Nada Va A Servir Pero Tu Fe Es Lo Que Mueve Imagínate Si Tú Puedes Mover Una Montaña Como Dice Bíblicamente A Donde Está Tu Fe Para Que Tu Familia Pueda Servir A Cristo Pero Solo Hace Falta Un Corazón Y Un Amor Y Mantenerse En Posición Para Que Dios Pueda Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Y Con Esto Terminamos En Segunda De Corintios Capítulo 10 Versículo 5 Dice Estamos Demoliendo Argumentos Ideas Todas Las Filosofías Alterar Y Poderosas Que Se Oponen En El Conocimiento Al Único Dios Verdadero Estamos Tomando Prisioneros De Cada Pensamiento Cada Emoción Sometiéndolos A Obedencias Ungidos La Mentalidad Del Enemigo Es Destruirte La Mental Del Enemigo Es Que Tú No Le Sirvas A Dios La Mentalidad Del Diablo Es Mantenerte Ejecutado Temor Miedo Depresión Todo Esto Es Para Que Tú Te Quedes Congelado Pero Hay Buenas Noticias Hoy Dios Lo Va A Cambiar Hoy Dios Va A Ser Grandes Cosas En Tu Vida Hoy Dios Va A Comenzar A Sanar Hoy Dios Va A Ser Propósito Logrando Quiero Que Te Paras En Este Momento Y Con Esto Lo Dejamos Dice ¿Cuál Es La Posición Del Avance Tuya? ¿Qué Es Lo Que Dios Quiere Hacer En Este Día Contigo? ¿Cuál Es El Propósito De Tu Avance? ¿Cuál Es El Propósito Que Tú Le Sirvas A Dios? Dile A Tu Vecino ¿Cuál Es Tu Propósito? ¿Cuál Es Propósito Ahorita Es De Seguir Aprendiendo Las Cosas Del Señor Yo Sé Que Mi Propósito Es Amar A Cristo A Mi Familia Y Amarlos A Ustedes También Como Siervos De Dios Pero Todos Tenemos Un Avance Hoy Dios Quiere Hablar Contigo ¿Cuál Es Tu Avance? ¿Cuál Es Tu Propósito? Un Negocio ¿Cuál Es Tu Propósito? Una Carrera ¿Cuál Es Dios Quiere Ser Grandes Cosas En Tu Vida Quiero Que En Este Momento Si Eres Tú Y Estás Aquí Por Primera Vez Y Dice Sabes Que Yo Quiero Un Avance En Mi Vida Yo Quiero Un Propósito De Mi Vida Que Dios Quiere Comenzar A Abrir En Mi Corazón Si Eres Tú Quiero Invitarte Levanta Tu Mano En Este Momento Si Tú Por Quiero Conocer Hace Dios Padre Celestial Levanta Tu Mano Gracias Hermano Te Miro Ahí Dios Te Bendiga Alguien Más Alguien Más Aquí Allá Ven Hermana Pasa Adelante Sal De Tu Silla En Este Momento Queremos Orar Contigo Sal De Tu Silla Lo Mejor Que Tú Puedes Hacer Es Salir De Tu Silla Y De Dios Santo Gracias Gracias Porque Eres Tu Manifestoso Gracias Señor Gracias Señor Alguien Más Aquí Que Quiero Conocer Cristo Jesús Como Su Salvador Alguien Que A lo Mejor Dice Yo Quiero Tener Una Reconciliación Con El Padre Yo Quiero Tener Una Restauración Si Estás Lejado De Las Cosas Del Señor Y A lo Mejor Estás Regresando De Nuevo No Te Voy A Avergonzar Si Eres Tú Quiero Que Salgas De La Silla En Este Momento Queremos Que Tú Tengas Un Avance Un Propósito Que Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Tu Vida También Vamos A orar Por Matrimonios Vamos A orar También Por Trabajos Vamos A orar También Si Tú A lo Mejor Dices Sabes Que Yo Quiero Un Milagro Estoy Enfermo Yo Quiero Ser Sanado Por La Presencia Del Señor Yo Quiero Tener Así Como Lo Hizo Con Esta Mujer Que Fue Sengrantada Por 12 Años Imagínate Eso Fue Más De Dos Mil Años Hoy Dios Quiere Ser Ese Milagro En Ti Si Eres Tú Te Invito Que Pases Adelante Pasa Adelante Que Queremos Orar Contigo Queremos Orar Ahorita Contigo Gracias Hermanos Te Miro Gracias Hermanos Amén Yes 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 Yeshuah Ah, 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 ah Yeshuah Ah, 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 ah Yeshuah Ah, 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 ah Gracias Señor, alabado sea tu nombre Si los miras de las redes sociales también te invito Te invito también en este momento como puedes ver el QR code Si eres salvo por primera vez te invitamos que te registres Queremos orar contigo y tu familia también Gracias al Señor Mira este altar lleno en este momento Bendito sea Dios Alguien más tiene que venir aquí también Alguien también se tiene que sanar Alguien también se tiene que restaurar Alguien también se tiene que salvar La llegada de Cristo está por venir muy pronto Y si eres tú no te quedes atrás porque Dios quiere hacer grandes cosas Amén Vamos a orar en este momento Vamos a orar Quiero que todos bajen su rostro Y vamos a hacer una oración Vamos a cerrar este mensaje Quiero que repitan conmigo Diga Señor Jesús Te doy gracias por esta tarde Gracias Señor por morir en esa cruz del Calvario Que usted resucitó el tercer día Para darme vida eterna Para perdonar todos mis pecados Señor Jesús Perdóname si te ofendí Perdóname si lo hice a mi manera El día de hoy me llevo tu sanación Me llevo tu poder Me llevo tu gloria Señor Jesús gracias por tu misericordia Gracias por darme tu fuerza Tu fortaleza Este día me llevo tu bendición Te damos gracias por lo que estás haciendo Confío en tu palabra Escribe mi nombre en el libro de la vida Y te doy gracias por lo que ya hiciste En el nombre poderoso Cristo Jesús Y su pueblo dice amén Gloria al Señor Gloria al Señor grías